Bienvenidos a Mascotas al Parque, qué rico que nos estén acompañando todos los días. Hoy también nos está acompañando este muchacho, se llama Kroll, mírenlo. Hola Kroll, saluda a todos los televidentes. Pau, qué rico que estés aquí en Mascotas al Parque. Ay, hola Angelita, hola Kroll, estoy muy feliz con esta compañía, pero él no me quiere mirar, no conecto aún con él. La energía, hoy vamos a hablar de ese tema. La energía es muy importante en los animales. Bueno, bienvenidos a Mascotas al Parque, estamos muy felices de estar acompañándolos siempre, todos los días, en sus casas. Y hoy vamos a tratar un tema delicioso, y es hablar como eso de la energía, reiki en animales, bueno, en fin. Así es. Tenemos una invitada que nos va a dejar duchas. ¿En qué consiste ese tema? Digámosle una experta, así que vamos con nuestra experta. Susana Lopreto, ella es veterinaria y etóloga. Susana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien y ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y estar virtualmente con nosotros en Mascotas al Parque. Con muchísimo gusto acompañándolos hoy. Bueno, mejor dicho, yo quiero empezar con una pregunta, y es que Susana, además de ser médica veterinaria, también es etóloga. Es decir, como que estudia el comportamiento de los animales, bueno, en fin. ¿Qué es un etólogo? Bueno, un etólogo es una persona especializada en el comportamiento de los animales. Bueno. Entonces, nosotros nos encargamos de tratar, diagnosticar o también prevenir problemas o trastornos comportamentales que se presentan en los animales de compañía principalmente. Entonces, también es muy importante para que las personas sepan que si su gato o su perro tiene algún problema, pues esto se puede tratar y también puede tener un manejo para que puedan vivir en convivencia y pues mejorar la convivencia y vivir en armonía. Muy bien. El tema del día de hoy precisamente es Reiki en animales, ¿cierto? ¿Qué es esto, Susana, del Reiki? Contémosle a los televidentes. Bueno, el Reiki es una técnica japonesa no invasiva, que se encarga de curar energéticamente el cuerpo. Entonces, es una técnica que utilizamos bajo una imposición de manos y esto nos va a permitir que la energía universal se excluya a través de nuestro cuerpo y así llegue al animal. Entonces, lo que va a hacer o lo que va a provocar es que ese cuerpo mejore la capacidad de sanar. Pero, ¿cómo es este proceso? Es decir, ¿quiénes pueden usar el Reiki? Pues los animales, es decir, ¿qué enfermedades tienen que tener o cómo lo pueden usar? ¿En qué momento se contacta la persona para usar el Reiki? Bueno, el Reiki se ha usado desde el 1922 que fue fundado en personas y también se empezó a implementar en los animales. Se puede utilizar en cualquier animal, no tiene que ser doméstico, incluso en aves, se utiliza en cualquier cuerpo porque todos somos energía, incluso en las plantas también se puede realizar Reiki. Entonces, tampoco necesita estar enfermo, básicamente el Reiki se utiliza. Pues tiene como tres principios básicos en animales. Uno es reducir la ansiedad, el otro es mejorar, reducir el dolor, sea agudo, por una lesión o cirugía o crónico en caso de artritis o de cáncer. Y también favorecer o mejorar el bienestar del animal, generando una sensación de calma, de tranquilidad. Entonces, no necesariamente tiene que estar enfermo, aunque si está enfermo se puede utilizar como terapia complementaria en cualquier campo. ¿Qué quiere decir? Que esto es una terapia alternativa, no necesariamente un animal posquirúrgico, no le vamos a poner analgésico, no. Es complementario a la medicina normal, pero se va a ayudar mucho en el proceso de dolor, de sanación. Entonces, se puede utilizar, como te dije, en cualquier patología que tenga o simplemente para mejorar su bienestar y también para reducir la ansiedad en animales que son muy ansiosos. Bueno, Susana, digamos que uno lo conoce muy claro en los seres humanos, cómo se hace el proceso, ¿cierto? Pero en una mascota, pongamos el ejemplo de un perro o de crón, que lo hemos estado viendo hoy todo el día por ahí, ¿cómo se hace? O sea, también llegan, pues porque son más inquietos, no les puede decir qué, si aquí quieto, no respiren, ¿cómo se hace con los animales? Bueno, pues realmente ellos son muy inteligentes. Uno por lo general, si va a una casa, que es la forma en la que yo trabajo, adecuamos un espacio. Y ese espacio puede ser en la camisa o ponerle una codijita o simplemente en el piso, si el animal lo desea. Nosotros, pues para empezar, o cuando yo voy a empezar, entonces uno debe hacer un tipo de oración para conectarme precisamente con esa energía universal. Y en ese momento, ya cuando empiezo, uno internamente también debe pedir permiso a los animales. Y eso es muy importante porque por lo general o lo van a rechazar o lo van a aceptar. En la mayoría de los casos lo aceptan porque es una energía pura, ¿cierto? Es una energía que previene del amor. Y entonces ellos por lo general son animales que van a sentir eso. Y cuando uno empieza a hacer la imposición de manos, uno no necesariamente lo empieza a tocar, sino que uno lo hace con una distancia prudente. Cuando él empieza a recibir esa vibración energética, el animal, por muy ansioso, por muy loco que sea, por lo general lo que hacen es que se rinden de alguna forma y se relajan. Entonces he tenido casos muy bonitos de perros que son supremamente activos, no están enfermos, pero que su propietario quiere generarle bienestar. Entonces en esos casos el perro llega, acaba con todo, pasa por encima de uno. Entonces uno le dice, bueno, vamos a trabajar. Y cuando él empieza a recibir esa energía es súper bonito porque se calman, se acuestan, incluso siempre va acompañado de un suspiro muy especial. Se relajan y en ese momento ya uno puede hacer la terapia completa. Susana, perdón, este lugar de la casa que se escoge debe ser un lugar especial que ustedes como etólogos y como veterinarios sientan que la energía está como tranquila, que está como chévere o que al animal de compañía le gusta o no. O simplemente ustedes hacen un recorrido visual y dicen, bueno, podría ser aquí. Sí, por lo general es un lugar en el que el animalito se sienta cómodo. Puede ser, aquí está la camita, listo, entonces en este lugar lo hacemos. La idea es que él se sienta lo mejor posible porque le vamos a generar esa sensación de bienestar. Entonces si él no quiere estar en un lugar, pues sería que el productor ponía en ese lugar que precisamente no quiere. Incluso muchas veces también podemos esperar cuando él como que se acuesta, entonces en ese momento ya yo soy quien voy hacia él. Y empiezo con la terapia. No, definitivamente ese tema de la energía aplica para todos. Porque muchas veces nosotros estamos con la mascota o llegamos a la mascota de una persona que está en el parque o está al lado de nosotros y no necesariamente todas nos aceptan bien. Y es como también como estamos ese día cargados de la energía, con que venimos de casa y no siempre nos pasa. Por ejemplo, Krol ahorita está súper alborotado con uno de nuestros camarógrafos y es eso. A veces como que no logran conectar esa energía. Y qué bonito saber que hay personas que trabajan para que nuestras mascotas estén muy, muy bien en casa. Ojalá solamente fuera Pau con el camarógrafo, con la ardilla, con el pájaro, con un pan que vio, o sea, con todo. Es que es insoportable, creo que Krol necesita reiki. Pero entonces, ¿qué tal si invitamos a Susana, a los televidentes, a que vean una nota Pau que preparamos nosotras precisamente para ustedes del tema? María Alejandra tiene cinco perros. Para ella es la mejor energía, compañía y amor que puede recibir. A raíz del cáncer de rojo, uno de los perros, el Rottweiler, empezaron los problemas en la casa y entre ellos. Pues no se explica por qué empezaron a pelear. En este momento es como el reiki llega al hogar para intentar armonizar y mejorar la situación. A Rocoy le hicimos una terapia de bienestar que consta de musicoterapia, aromaterapia y terapia reiki. Se pone una música de relajación, también aceites y luego se hace la terapia en sí. Ubicamos un péndulo alrededor de todos sus chakras para ver cómo se encuentra el flujo energético en esos puntos y luego procedemos a hacer una imposición de manos donde nosotros actuamos como un canal de energía y la energía fluye a través de nosotros y ayudamos a regular mucho todo ese canal de energía que hay en nuestro cuerpo. Corazón súper abierto. El día de hoy todos estaban abiertos, entonces fue algo muy bueno porque nos dice que su parte energética y su flujo de energía está actuando bien y eso obviamente se va a ver reflejado en su salud física. Definitivamente a Rocco el reiki le ha ayudado con su cáncer, le genera una sensación de que todo va a estar bien. Su ánimo y relación con los demás seres de la casa indiscutiblemente mejoró. Acabamos de ver un ejemplo claro de cómo se puede aplicar el reiki con nuestras mascotas, una bonita historia de cómo lograr esa tranquilidad y esa paz entre las mascotas y más acá que tenían un montón de perritos angelita. Susana, ahí la vimos a usted en toda acción. Así es y sobre todo que es un ejemplo muy bonito porque en este caso el perro que veíamos pues sí tiene cáncer, entonces su propietaria está haciendo de todo para que su canino esté muchísimo mejor y tenga una mejor calidad de vida, ¿cierto? Porque todos sabemos que el cáncer es una enfermedad un poco dura tanto en humanos como en caninos y en felinos, entonces qué mejor manera de afrontarla que con esta técnica que además no va a tener tanto dolor. Pues por lo menos va a mejorar su calidad de vida en un momento. Entonces, Susana, ¿qué tal si nos esperas un momentico ahí conectada? Nosotros vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos contigo. Listo. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Malory Cermeño, fundadora de Glam Pet, y hoy quiero aprovechar para mandarle un saludo gigante a Mascotas al Parque, sí, a este programa que nos llena de información, diversión y buenos datos para hacer que la vida con estos peludos sea muchísimo más fácil. Por aquí una parte de mi manada, este gigante que está por acá, gordo, Simba, mira, ven, Simba, que mejor dicho, ¿cuándo madurará? Mi otra chiquitina, saludos, di hola Mascotas al Parque. Hola, chiquitina. Y por acá, este pedacito de cielo, que es como la mitad de mi corazón, se llama Nala. Todos los días está conmigo, me acompaña a todas partes. Mejor dicho, ella y yo somos inseparables. Chao, chao. Saluda. Y chao, 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 chao. Malory, mil, mil gracias por ese saludo que nos envías, nos encantó, muchísimo, muchísimo. Bueno, y por acá sigo con Susana. Susana, seguimos hablando de este tema del Reiki en animales que nos encanta. Hablemos, digamos, de una terapia, ¿cuánto es el tiempo, cuánto te demoras y cuántos, digamos, que usted diga, no, necesitamos una, dos, tres, cuatro, para empezar a notar esos cambios en nuestras mascotas? Bueno, la terapia va desde 20 minutos hasta 40 minutos aproximadamente. Sin embargo, pues esto es muy específico del animal. Como te decía, inicialmente los animales son muy inteligentes y casualmente cuando uno está haciendo la terapia, ellos a veces incluso se ponen como en la parte del cuerpo que quieren recibir. Uno lo hace a través de sus puntos energéticos o sus chacras, pero hay momentos en que ellos o se ponen como la espalda o la colita o solamente adelante como en la cara. Entonces también depende mucho de ellos. Y pues no es un tiempo así que uno tenga contabilizado como ya se acabó, sino que también ellos son quienes finalmente como que se paran y ya se van. Entonces es muy bonito porque también es aprender a leer el lenguaje corporal de ellos y cuándo ya sienten que terminó y hasta cuándo ya es necesario hacerlo. Hay unos pues que son muy consentidos y pues obviamente quieren que los consentamos todo el tiempo, pero definitivamente es aproximadamente 30, 40 minutos dependiendo. O hay unos que son más activos como ya estoy muy bien, entonces se paran y es menos tiempo, 15 minutos. Entonces también va a depender mucho del perrito y también pues de lo que está buscando la familia. Entonces también va a depender mucho como el plan terapéutico o simplemente si lo quiere hacer de forma preventiva, se puede manejar una vez a la semana, una vez al mes, dependiendo ya de lo que quieran pues como suministrarle a su animal de compañía. Susana, tengo un cachorro, está pues en esa etapa que es morder como un loquito por toda la casa, esta técnica del reiki también le puede ayudar como a su comportamiento, a mejorar como esas ansias, a estar más tranquilo, a mejorar como el comportamiento dentro de la casa. Bueno, pues los cachorros son muy especiales porque precisamente están en una etapa de exploración y pues quieren conocer todo, morder, también los dientes les empiezan a salir, entonces ellos van a morder, a buscar, a hacer desastres en general. Recomendación, pues también la parte de cachorro siempre ojalá sea acompañada por un etólogo, por un veterinario etólogo para que también les puedan dar técnicas de modificación de conducta adecuada para que el aprendizaje también en él sea lo mejor posible. Sin embargo, también lo podemos hacer complementariamente, manejar el reto para disminuir la ansiedad en él. Entonces, sí se puede hacer y sí puede resultar beneficioso para manejar la ansiedad, sin embargo, esos comportamientos también deben ser manejados o tratados por veterinario etólogo para evitar también maltratos, regaños, castigos, que es lo que puede pasar mucho en cachorros. Entonces, las personas les parecen muy lindos y son muy hermosos, pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a hacer daños, cuando empiezan a hacer eliminación inadecuada, entonces las personas empiezan a buscar, a frustrar y lo que ocurre es que entonces empiezan a regañar, lastimosamente también golpean, así sea con periódicos, todos esos métodos aversivos no se deben utilizar porque entonces empieza ya a dañar la relación y el vínculo que existe y no va a funcionar como tal el aprendizaje. Entonces, sí es importante conocer de qué manera aprenden y hacerles lo mejor posible para que, como te decía, la convivencia sea lo mejor posible. Susana, yo sé que tienes mil experiencias, mil anécdotas con mascotas, pero de pronto una que usted diga, esa me marcó la historia, me marcó mi carrera profesional y ojalá sea de sanación como una mascota que haya vivido un proceso muy complejo y que gracias al rey que hoy, digamos, esté súper bien con su familia. Sí, pues mira, tuve una experiencia de una perrita que quería mucho, se llama Nusita, pues se llamaba Nusita, ya le cambiaron el nombre porque fue adoptada y Nusita era de esas perritas que había sufrido mucho, especialmente le tenía mucho miedo a los hombres y Nusita fue víctima de una agresión muy fuerte por varios perros, tuvo un trauma ahora. La perrita incluso pues estuvo a punto de morir y pues yo les dije a mis compañeros, déjenme, pues por lo menos yo trato con reiki, obviamente como te digo siempre es complementario, ya tenía pues su tratamiento y su pronóstico no era bueno porque tenía un trauma tórax muy severo. Entonces yo le puse cristales, también trabajo con cristales, le hice reiki y les dije a ellos, déjenme un tiempito, esperemos a ver cómo nos va. Y pues afortunadamente Nusita era de esos casos que todos creían que se iban a morir, pues que se iba a morir, que no había nada para hacer, que era un perro para eutanasia. Pero yo creo que toda esa intención, todo ese amor y todo ese reiki que recibió, la hizo salir adelante. Nusita se recuperó satisfactoriamente, no más ya bien, o sea casi que las personas eran como yo no podía creer, se iba a morir. Y cuando uno hace todo como con la mejor intención, toda esa vibración energética llega. Entonces Nusita se recuperó y como te digo, después fue adoptada, fue adoptada el año pasado y ya es una perrita que pues yo la verdad digo, el reiki la salvó. Así es. Realmente la parte de medicina, como te digo, es supremamente importante y también las personas de panquinos, esto solamente, pues no funciona solo, pero en un pronóstico tan malo es como más esperanza para el proceso. Y la verdad yo creo que eso fue definitivamente lo que terminó de como poner la cerecita para que ella pudiera salir adelante y se salvara. Así es. Susana, ¿por qué también es importante complementar el reiki con los cristales? ¿Qué hacen los cristales? Bueno, los cristales también funcionan como vibración. Los animales son unos seres superiores, increíbles y ellos también muchas veces actúan como una esponja energética. Ellos muchas veces están para nosotros también para cuidarnos y absorben todas las energías que llegan a nuestro campo. Entonces con los cristales también es una forma de limpiar y de depurar toda esa energía que hay en el cuerpo físico y energético de ellos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué también es importante el reiki? Porque muchas veces nos enfocamos solo en lo físico, pero también se nos olvida la parte emocional y la parte energética. Entonces, el reiki establece como el cuerpo físico, emocional, espiritual como un todo y ahí es donde podemos actuar mejor, podemos tener mejores resultados y eso es lo bonito pues como de esta técnica. Entonces, hace parte como de eso también de involucrar mucho. Esa parte emocional y energética del perro o del gato o de cualquier animal que muchas veces no la tenemos en cuenta. Y lastimosamente nos vamos siempre a las manifestaciones físicas, pero se nos olvida y son recurrentes y no mejora y tenemos que ir más allá. Entonces también esto es importante para trabajarlo complementario a la veterinaria normal. Las personas o los colegas también sepan que está esta otra alternativa que podemos trabajar de la mano. No es dejar una o la otra, es trabajar complementario para el bienestar y la salud integral de su paciente. Perfecto. Susana, este tema encantador. Susana Lopreto, médica veterinaria y etóloga, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptarnos. Entrar a su hogar porque estás conectada desde su casa. Muchas gracias por estar acá en Mascotas al Parque. Así es, Susana. Muchas gracias. Y gracias a todos los televidentes que estuvieron conectados con nosotros todos los días y participen, nos mandan qué está haciendo su mascota o qué están haciendo ustedes con su mascota. Travesuras de la mascota, ¿cierto? Así es. Y nos pueden etiquetar en Me Cuido viendo Tele Medellín, Me Cuido viendo TM. Listo, cuando se vienda nuestro programa. Chao. Chao.